¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Desvirt! Concéntrate. ¡Ay, no! ¿Por qué no me está animada hoy? Hasta parece que les doy la razón a todos de que no sirvo para la arquitectura. ¿Qué pasa? Nada. Ahorita lo limpio. Vine a dejarte este plano del cliente del restaurante. ¿Qué hay con él? ¿Ya está listo? No, no está listo. Quiero que hagas unas correcciones. Pero ya estaba aprobado. ¿No se lo puedes encargar a otro? Tengo que ver unas cosas de mi boda. Pues lo siento mucho. Y si te tienes que desvelar, pues te desvelas y ya. ¡Está bien, papá! ¡Le voy a cancelar a Ángel la cita! El vestido le queda precioso. Ay, pues no sé, como que se te ven un poquito gordos los brazos, ¿no? Ay, claro que no. Ay, yo la veo hermosa. Abue, tú la ves con ojos de amor, pero lo que es es. Pues este vestido fue el que a mí me gustó. Y la opinión que importa es la mía. Tu hermana solamente está dando su opinión. No tienes por qué ser grosera. Además, acuérdate que el vestido de novia de tu hermana fue del sueño. ¿De acuerdo? Sí. Mamá, no compares. Efectivamente, mamá, no compares. Lorenzo tenía presupuesto ilimitado para mi vestido. Yo creo que Ángel no tiene mucho dinero. ¿Por qué no te callas? No necesito tu opinión. Pues yo creo que se ve divina. Sí. ¿Saben qué? Otro día vengo. Ahorita ya no quiero nada. Mi amor, no, no. Tienes que escoger tu vestido ya ahorita. Ya no quiero nada, abuela. Carolina no cierra su bocota y mi mamá todo le consecuenta. Me tienen harta las dos. Ay, no, no. O sea, me choca que me estés comparando todo el tiempo. Sí, sí. No lo puedo creer, en verdad. Ay, Liz. ¿Qué te parece un grupo de jazz a la hora de la comida? Ay, sí, estaría muy bien. Sí, ¿no? Para que después empiece el grupo versátil. Y, por supuesto, no puede faltar el mariachi en la noche. O sea, imagínate todo. Ya, y tú súper empestado. Papá nos llevó a comprar los vestidos para la boda. Están preciosos. Ay, qué bien. A mí me lo va a hacer Rita a la modista. Bueno, mi amor, ¿y tú ya escogiste tu vestido de boda? Sí, pa, en eso estoy. Fui con unas amigas a ver unos modelos. ¿Están? Ojalá te ayuden a escoger bien. Sí, mamá. ¿Y qué hacen? Viendo lo de la música. Ay, ¿se acuerdan de la boda de Carolina? Ay, ese cuarteto de cuerdas que amenizó a la hora de la comida. La verdad. ¿Te acuerdas, Javier? Bueno, es que la boda de Carolina fue la boda del año. Es que Lorenzo quiso aventar la casa pura ventana y, bueno, yo lo dejé. La verdad. Pues, ojalá que tu boda se parezca un poquito a la mía, hermana. Ey, no son competencias, ¿eh? La mía va a ser perfecta. Claro. ¡Guau! Te quedó increíble. Qué bien dibujas, Lizy. ¿Te gusta? Sí, mucho. La comida ya está lista. Vamos a poner la mesa, ¿no? Sí. Mira, tío. Lizy me ayudó a hacer la medusa que me dejaron de tarea. Te quedó increíble, amor. Solo no te acostumbres a hacerle la tarea a este chaparro. Oye, en realidad no era la tarea. Solo que mañana tenemos que llevar diferentes personajes de la mitología. Y a mí me tocó llevar a Medusa. Yo lo ayudo con gusto. A ver, Luisito, ponte tu mantel. Gracias, tío. Está perfecto el lugar que escogieron para su boda. ¿Verdad que sí? Estoy muy emocionada. ¿Alguien quiere más ensalada? No. Ya sé. Gracias. Eso, Luisito. Tú me dices cuánto, ¿eh? Sí. Aquí. ¿Segura que no quieres? ¿No quieres más, amor? No, no, no. Estoy bien. Gracias. Pero has comido muy poco. No me digas que tienes miedo de no entrar en el vestido de novia. ¿Insinuas que estoy gorda? Pues no, no lo estoy. Y si te digo que no quiero, debes respetarlo. Con permiso, voy al tocador propio. ¿Qué genio tan disparejito tiene? Luis, la verdad es que Luisito tiene algo de razón. Lizy, se enciende muy rápido, es de mecha corta. Deberías hablar con ella, es muy temperamental. Sí, voy a hablar con ella. Es que últimamente ha estado muy presionada y estresada, pero eso es todo. Oye, pa, ¿y Lizy siempre se iba a hacer la boda en el salón turquesa? Digo, es que yo siento que es muy feo, ¿no? ¿Qué van a decir los invitados luego? Sí, tienes razón, pero es el lugar que escogió tu hermana. Sí, pero sabemos que Lizy no tiene buen gusto, papi. Yo creo que hay que cambiarlo. ¿Y si lo hacemos en el Jardín del Valle? ¿Dónde fue mi boda? Ese jardín es súper elegante, es precioso. Oye, pues me parece muy buena idea. Ok, pues bueno, voy a hablar para apartar el jardín y cancelo el salón. Total, Lizy al final me lo va a agradecer, te lo aseguro. Ay, esta tarta de manzana va a quedar delicioso. Siempre te quedas súper rica, mamá. ¿Cómo que cambiaste el lugar de mi boda? Dije, pensé que ibas a salir con Ángel. ¡Contesta! En lugar de enojarte, deberías agradecérmelo. ¿Agradecerte qué? ¿Que siempre estás tratando de hacerme menos? ¿Que siempre me estás criticando? ¿Que nada de lo que hago les parece bien? En lugar de enojarte, deberías agradecerme. Tienes muy malos gustos, eres tan... ¡Cállate! ¡Ey! ¡Me tienes harta! ¡Estoy harta de ti, de tus sombras, de todos ustedes, de sus críticos! ¡Harta! 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 ¿Qué es esa locale? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Lisi! ¡Lisi! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquilízate. Tranquilízate. No, no te voy a aceptar. No voy a dejar que me estás haciendo locura, mi amor. Te amo. Vamos a superar esto. Vamos a salir de esto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué saliste así? ¿Cómo de qué pasó? Pues mira lo que me hizo. Casi me entierra el cuchillo si no es que alguien llega. ¡Suéltame! No, no, te voy a soltar hasta que te crames, mi amor. Es que estoy harta. Estoy harta de mi hermana, de mis papás. Ninguno me respeta. Mi amor, necesitas ayuda. ¡Claro que necesitas ayuda! ¡Estás loca! ¡Loca! ¡Cállate, Carolina! ¡Cállate! Ven, vamos a curarte. Tienes razón. Estoy mal, ayúdame. No, mi amor, yo te voy a ayudar, mi amor, yo te voy a ayudar. Tranquila, Lizy. Ya verás que poco a poco vas a aprender a controlar tus impulsos. Lo que tienes es una neurosis producida por momentos de estrés, angustia, impotencia y frustración. Pero es que hay ocasiones que ni siquiera me puedo controlar. Si no llega Ángel, no sé qué hubiera pasado. Y me aterra pensar que pude haberle, que pude haberle hecho daño a mi propia hermana. Pues sí. Es que las personas que tienen este tipo de neurosis tienen ataques de ira incontrolable. Es la manera como su organismo responde a tanto estrés. Son intolerantes a la frustración. Tienen arranques de ira que pueden suceder de un momento a otro por falta de tolerancia o desesperación. Es que hay días que ni siquiera, que ni siquiera me aguanto. Todo me enoja. Todo esto tiene su origen en casa, en las comparaciones, en la subestimación que has recibido de parte de tus padres y de tu hermana. Porque frecuentemente una persona que desarrolla una neurosis de este tipo encuentra en casa algo que le genera amargura e incomodidad. ¿Y cómo puede controlar esos arranques de ira, doctor? Vamos a empezar con terapia cognitiva conductual. Esto nos va a ayudar a prestarle más atención a tus emociones, a encontrar las causas de esos pensamientos negativos que te abordan. Pero los vamos a controlar, ya verás. Después vamos a hacer terapia ocupacional también. Todo esto suena muy grave, pero no lo es. Tranquila, Lizy. Pronto vas a estar bien. Mi corazón. No lo puedo creer. Volviste a pintar. Sí, abue, me dieron ganas de volver a hacerlo. Y quise pintar a nuestra morenita del Tepeyac. Te está quedando preciosa. Y gracias a mi virgencita que te inspiró para volver a pintar. Sí, abue. Y gracias también a que Ángel te está llevando a la terapia. La verdad es que se ha portado como un verdadero ángel. Me ama y yo lo amo a él. Sí. Sí. No. 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 Qué bonitos dibujos, mi amor. Tienes un talentazo. Solo me gusta pintar. Deberías haber estudiado la carrera de arte. Eres muy buena. Pero nunca es demasiado tarde, ¿eh? Pues, estudié arquitectura por mi padre. La verdad es que quise complacerlo. No sé por qué quería su aprobación. No habías pintado antes. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Y en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo dibujitos inútiles y ridículos, tienes que ponerte a estudiar. Dios. No, papá, no, papá, por favor. Pues, dejé de pintar porque era algo inútil. Y, pues, no, no tengo ningún talento. Pero bueno, voy por mi bolsa para que vayamos a recoger el vestido de novia. ¿Taler? Vamos. 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 Virgen de Guadalupe, mi morenita, por favor, ayuda a Lisi para que se dé cuenta de lo talentosa y valiosa que es. que sus padres dejen de compararla con su hermana. Para que se dé cuenta que ella también tiene muchas cualidades. Que logre controlar su ira y que no se sienta la otra yo. No. 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 ¿Qué te parece, abue? Creo que le faltan un poquito más de sobras, ¿no? A mí me parece muy bonito, está precioso. Ay, mi vida, ¿lo que haces? No, ya, abue, porque me quieres mucho, gracias. Ah, qué bueno que estás aquí. Te fui a buscar al despacho y me dijeron que te fuiste temprano. La patrona se fue temprano. Pues es que me fui a hacer mi terapia, o sea... ¡Me valió un perro tu terapia! Hoy fui al despacho al señor Gutiérrez, reclamándome porque no le gustó el plano que le presentaste. Pero es que hice lo que él me pidió, no entiendo. Ya, va hija, ya no le estés gritando a Lisi. Usted cállese y no se meta. Aquí traigo el plano que hiciste. Agregaste cosas que él no pidió. No pones atención, eres una mediocre. Pero es que hice lo que él pidió, no entiendo. No me digas. Nunca vas a brillar. Miren que pierdes el tiempo, mira nada más. Mira estas porquerías. No, no, ¿qué vas a brillar? Mira estas porquerías. Mira, mira. ¿Qué te pasa? Mira, mira estas porquerías. Mira. Déjala, ya, déjala en paz. Antes no me metí, pero ahora sí me meto. No deja de estar lastimándola con tus palabras y tus actos hirientes, ¿ya? Mire, señora, ya estés inquieta. Con mi abuela no te metes. Ándale. Ándale, solamente falta que me pegues. Que le pegues a tu padre. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Déjame en paz! No, hija, no. No, no lo voy a hacer. No me voy a dejar dominar por mis impulsos. Mi amor, me siento orgullosa de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué sucede? Tu hija. Que no puedo creer lo que estuvo a punto de hacerme, de romperme eso en la cabeza. Ay, pero que... Y yo no puedo creer lo que me has hecho durante tantos años, papá. Nunca logré complacerlos. Siempre había una queja. Y yo me preguntaba, ¿qué de malo había en mí? ¿Qué quieren? ¿Y qué es lo que tenía que cambiar? Hija, todo lo hicimos por tu bien. Alfonsina, déjala hablar, déjala. Por mi bien siempre me han comparado con mi hermana. Ella era la estrella y yo la estrellada. Siempre he querido complacerte, papá. Me he esforzado cada día por tener tu aceptación. Y nunca es suficiente. Estudié una carrera que ni me gustaba por ti. Por tener tu aprobación. Nunca es suficiente. Pero ya basta. Voy a hacer lo que mi corazón me dicte. Y voy a estudiar pintura. Porque sé que tengo talento. Y ustedes jamás, jamás me van a volver a comparar con nadie. Bravo, Lizy. Bravo. Me doy cuenta de cómo pudiste controlar tu ira. Y has dado un paso muy importante en tu mejoría. Estoy orgulloso de ti, mi amor. Tienes toda la razón. Sin querer te hicimos mucho daño, sí. Cuando cada una de nuestras hijas tiene sus cualidades, ¿podrás, podrás perdonarnos? Perdónanos, mi amor. Sí, mamá. Sí, papá. Pero no es así de simple. Todos necesitamos ayuda por el bien de la familia. ¿Y esa maleta vienes a pasar unos días con nosotros? ¿Qué pasa? Me voy a divorciar de Lorenzo. Pero, ¿cómo? Si ustedes hacen una pareja extraordinaria. No, papá. Eran solamente apariencias. Lorenzo me engaña, me maltrata verbalmente, me humilla y a ella no lo soporto. Perdóname por decepcionarnos, ¿sí? No, más bien, perdónenos ustedes a nosotros, que hemos sido unos ciegos y hemos antepuesto nuestras prioridades en vez de ver las de ustedes. Perdón. Como dijo Lizzy, es importante que todos y cada uno sanemos y busquemos ayuda profesional. Ay, lo siento mucho, hija. No nos dimos cuenta que ustedes con sus defectos y virtudes son perfectas. Eres bienvenida a esta casa siempre. Gracias. Perdóname tú también. Tú brillas con tu propia luz, Liz. No eres la otra yo. A veces nuestros padres, incluso nuestros hermanos, nos pueden lastimar con sus palabras sin querer. Por eso siempre es importante cuidar cada cosa que sale de nuestra boca, porque no sabemos el alcance que esto puede llegar a tener. qué importante es hoy en día la salud mental. Si estamos bien, podemos tener relaciones sociales sanas, pero si estamos mal, podemos perder fácilmente el control de nuestras emociones, de la ira contenida que tenemos. Y si estamos enojados y no amarramos al cavernícola que llevamos dentro, puede surgir la otra yo. No. 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 No.